Conoce nuestras innovaciones en la industria. Ven a la Feria de Tecnología en Máquinas y Herramientas para Manufactura del 7 al 10 de septiembre en Expo Santa Fe. Stand 300, máquinas y herramientas para todo tu proceso productivo. Tenemos las mejores marcas. Stand 415, participa y gana premios con nuestro auto simulador de carreras. Regístrate aquí.